La policía colombiana es responsable de 11 de las 14 muertes de civiles que tuvieron lugar en Bogotá y Soacha durante las protestas ciudadanas de septiembre de 2020. Así lo remarca un informe de 177 páginas en el que se recuerda cómo los agentes habrían hecho uso ilícito de sus armas de fuego, actuando de forma desproporcionada e ilegal y desencadenando con ello una masacre. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pedía públicamente perdón por lo sucedido. Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. La investigación encabezada por el defensor del pueblo señala también a las autoridades políticas por no haber ordenado expresamente a la policía no hacer uso de sus armas contra los manifestantes. Todo ello en medio de un contexto social complejo y de alta tensión en los que el mando político habría brillado por su ausencia. Catorce personas murieron y cientas resultaron heridas entre agentes del orden y manifestantes durante las protestas y altercados por la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos precisamente de la policía. Y perversión de derechos y de justicia. Gracias. 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 Gracias.